¿Qué onda, manita? ¿Cómo andan? Yo soy Enrique Pignones de Vicio Games y estamos de vuelta con un nuevo video. En esta ocasión estamos en el nuevo spot de Planeta de Héroes Toluca. Aquí pueden ver que la tienda cambió de imagen. Y tenemos un unboxing bastante cool porque vamos a estar abriendo esta figura del Blue Eyes, que son las Holographic Edition Mega House Artwork Monsters. Esta cosa es más grande que mi cabeza, entonces vamos a ver qué tal está. Pues vamos a empezar con nuestro unboxing. Se ve bastante cool la caja, o sea, les digo que es más grande que mi cabeza. Y pues sí, sí se ve premium, la neta. O sea, sí la ves y dices, esta figura va a costar cara. Aquí está el precio, como pueden ver. Y pues yo creo que si eres un muy, muy fan, y ya eres adulto y tienes dinero de adulto, ya te la puedes comprar. Terrible, que los niños de los noventas y ochentas ya tengan dinero porque te lo gastan en estas cosas. Sí, cuando dicen que Yu-Gi-Oh! es para niños y te dan una figura... Sí, casi de los noventas. Ajá, exactamente. Ay, me encanta que ya viene súper protegida y creo que ya está armada. Ah, no, nomás le pones las salitas. Sí, porque recuerdo que las de First Four Figures sí las tienes que armar, ¿no? El mago venía igual, ¿no? De hecho, justamente era el mismo paquete. Esta figura es de Ale Ro, ya lo conocen aquí en el canal, entonces, gracias por dejarnos abrirla. Y ahora sí. Sí, ven en Andragón de Ojos Azul. Ay, no manches, qué hostilito. Ah, sí. Sí se ve bastante legítimo, ¿eh? Qué bonita está, bien nomás. Y ahorita le ponemos las alas. Le voy a dar una vueltita. Bien. Sí, justo para ponerle las alas. Ah, sí, mira. Está bien padrísimo. Lo bueno es que no hay que ensamblar mucho. Sí, ahorita sueles poner las alas y ya. Sí, sí, o sea, solo son como dos piecitas y ya quedó. Ni siquiera hay que ponerlas tan fuertes, por favor. Le ponen súper bonito. Sí, a ver, pues vamos a ver ahora sí la figura completa. Vamos a ver algunos de los detalles. Está bastante bien toda la escultura. O sea, las de First Four Figures están buenas, pero es esta que cuesta el doble. Sí, sí se nota la calidad. Sí, tenía que ser como que más pro, ¿no? O sea, está los ojos de la figura, la lengua, los dientes. Así que tendremos nuestra base giratoria, así que de mientras, manual. Las escamas sí se ven súper, o sea, sí parece como escamas reales. Miren nada más este detalle. Y aquí unos cristalitos. Supongo que con luz se debe ver muy chida esta figura. Y, pues bueno, banda, esta es la figura del dragón blanco de ojos azules de Artworks Monsters Holographic Edition. Pues si son muy, muy coleccionistas, sí la recomiendo. Hay como para Navidad, un cumpleaños o algo de, oye, amor, ¿me quieres mucho? Ya sabes qué regalarme. ¿En Planeta Dres hay una figura de ojos azules? Ya sabes, bandita, este fue nuestro unboxing del dragón blanco de ojos azules. Muchas gracias a Ali Ro por dejarnos abrir su figura. Nos estamos viendo con más contenido.